La jornada de reforestación en Michoacán arrancó oficialmente y se prevé la plantación de por lo menos 10 millones de árboles, los cuales serán sembrados principalmente en las zonas afectadas por los incendios forestales. Durante el evento protocolario en la tenencia de San José de las Torres de Morelia, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que se pretende plantar esta cantidad principalmente en comunidades y ejidos para que sean los habitantes los encargados de cuidarlos. En el marco del Día del Árbol, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, se sumó a estas declaraciones al afirmar que se tiene una deuda histórica con estos sectores debido a que son una muestra clara de cómo hay que cuidar la masa cubierta forestal. Bajo el lema de sin bosques, no hay agua, planta y cuida un árbol, el funcionario destacó que es gracias a su ciclo de vida que se puede obtener el líquido para los seres vivos, por lo que es necesario evitar la pérdida de la cubierta forestal. Durante este arranque, autoridades estatales, brigadistas, voluntarios y habitantes de San José de las Torres se dieron cita para dar comienzo al sembrado de los 10 millones de árboles.